¿Qué tránsito en Cuncheners encontramos? ¿Qué pasa en la avenida? ¿Qué pasa en la avenida de Cáritas? ¿Cómo se encuentra con el Pásaro Bramare? Bien, todo se me encanta. ¿Y después de encontrar qué está haciendo? Estamos haciendo un poco de limpieza de las coladeras, porque todavía hay mucha basura, aparte de botellas, de hojas, por el huracán. Ahí pueden ver que hay clásicos. ¿Hizo compras de pánico durante el huracán o nada normal? No, ya tenemos 20 años aquí. ¿Ya han pasado otros huracanes? Sí, algunos. ¿No es comparado nada con Wilma? No, nada más. Es un pequeño norte o algo parecido. ¿Cómo mente se inunda esta calle? Sí, cuando hay lluvia fuerte, sí. Pero pues es que hay mucha basura. A veces los vecinos tiran ejercicios y lo que provoca es que tienen la coladera de pánico. Qué bueno decimos, qué bueno que fue solamente como una pruebita que nos pusieron de allá arriba, ¿no? Porque no había una fuerte, muy leve, comparado con Wilma, comparado con Gilberto, que son cosas que nos han dañado mucho. Claro. Creo que Grace solamente fue un rasporcito. Sí, así es. Y como siempre sale a floto, los ciudadanos inconscientes que tiran basura, que tapan las alcantarillas y que a la postra inundan las calles. Claro, así es. Un llamado hacia ellos, vecino. Pues sí, que hay que cooperar, ahora sí con el presidente, ¿eh? Claro, nosotros pasamos todos los días en la calle, hay que mantenerlo limpio. Luego le echamos la culpa al presidente. ¿Cómo hace tu labor? Ahí vemos un vecino, ahí pasó el de servicios públicos y ni en cuenta. Y aquí tiene que ser el vecino que... De hecho ya saqué dos... ¿Tos bolsas? Tres bolsas. Fíjate, ya sacaba tres bolsas este día. Y vea usted. Estamos aquí, pasándole la basurita. Vea usted, la basura que es la que le impide que el agua... Circula por las coladas. Circula por las coladas. Por las... Por las penarillas. Por las retornadas. Plástico. Plástico, hojas. Envolturas. Envolturas. Y acá un buen ciudadano cancunense operando con las autoridades. Solamente con hecho de no ver su calle inundada. Este puede ver al vecino aquí. En la programación de Rancho Viejo, ¿no? Es la... Esto es Tulum. Ah, Prologación Tulum con Niños Cero. Es correcto. Esta calle ha estado bajando el agua gracias al que... Gracias al vecino que le ha estado quitando la basura y permite que se vaya el agua a la alcantarilla. De lo contrario, esta calle seguiría inundado seguramente. Gracias, vecino, y felicidades por esa labor. Gracias. Yo tengo una hora por acá. Una hora. Sí, porque se me voy y se vuelve a tapar. Exacto. Sí, porque vemos que hay mucha basura. Mira. Ahí está. Vea usted cómo la basura es la que tapa luego la alcantarilla que no permite que el agua fluya. Esta es la avenida Prologación Tulum. Esta es la Prologación Tulum. Y de aquel lado ya es el Niños Héroes. Y ahí el vecino sigue con su labor. Que más vecinos como él salieran a las calles a limpiar cuando menos su esquina para evitar más encharcamiento. Sin duda alguna, ayudaríamos a las autoridades, ¿no? Deja a las autoridades, que es su labor, pero a nuestra comunidad, nuestra propia comunidad, ¿no? Vimos que en este rato un carro sufrió las consecuencias de estar en las aguas altas y lógicamente no permite el paso normal y se echan a por de los carros. Bueno, sí. Pues, amigos, hemos hecho varios recorridos, varias, pues, verificando cómo están las... Quedó la ciudad luego de Grey. ¿Qué te parece? Pues, muy bien. La primera, mi primera experiencia, saliendo desde un huracán, dar el recuento. Y también un llamado a la ciudadanía de que hay que contribuir, no es para que las autoridades hagan algo. Hay que hacer algo de nuestra parte. Así es. Así que nos vemos. Quédense en casa, no tienen nada que salir. Quédense en casa cómodamente, tomando un cafecito. Y, pues, ya mañana se puede reintegrar a las actividades diarias. Y mientras, pues, nosotros nos vamos a cambiar porque ya estamos bien empapadas. Pero contentas de hacer esta labor, de llevarle la información hasta la comodidad. Y, pues, ya está. 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 Solo nos vamos a ir.